Miguel Ángel Vásquez nos envía el siguiente caso, nos comenta que su familia se sacó una foto hace muchos años, pero siempre se quedó impactado de que una niña que nadie conocía aparece en ella como una persona de carne y hueso, pero en un lugar imposible ya que no existía espacio alguno en ese sitio, sin duda un documento bastante impactante, vamos a verlo. Melina Wolf nos envía el siguiente video donde en el funeral de un pequeño se vive un evento sumamente extraño y bastante conmovedor, este es el documento. Gracias. 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 Wallace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 I went under the bed. I went under the bed. I went under the bed. Luciana Enríquez nos envía el siguiente video, nos comenta que el guardia de seguridad de un hospital en Argentina al comenzar a escuchar ruidos extraños en un área del lugar, fue a revisar y comenzó a grabar con su celular, con lo que se topa es simplemente aterrador. Esto fue lo que registro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!